Ayer me llegó una carta del presidente Gustavo Petro de Colombia proponiendo que Venezuela acepte el carácter de convertirse en garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. Y yo le dije y le estoy diciendo al presidente Gustavo Petro y a Colombia que una vez más, como lo hizo el comandante Chávez en su tiempo para garantizar los acuerdos de paz que luego se firmaron y que me tocó participar como garante una vez más, presidente Gustavo Petro y a Colombia le decimos, Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia. Claro que sí. Y en eso llevo la voz de todo el pueblo de Venezuela, de los 6.200.000 colombianos que viven en Venezuela. Venezuela apuesta por la paz, por la seguridad, por la estabilidad de Colombia. Y la paz de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz de Sudamérica, es la paz de todo el continente. Para allá iremos y por ello empeñaremos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo.